Bueno, a continuación el profesor Quirola nos va a hablar sobre el tema Limitación de la Guerra y Litigio Político. Buenos días. Buenos días. Carlos Marx escribe a finales del 19 un artículo sobre Simón Bolívar en la prensa inglesa y se refiere en malos términos a Simón Bolívar, tratando de decir que este independentista suramericano no había alcanzado el momento histórico de la modernidad que había alcanzado la burguesía europea. Porque en Angostura Simón Bolívar defendía la presidencia vitalicia y el Congreso hereditario. El Congreso se heredaba. Miembros del Congreso se iban a heredar y defendía que el presidente tenía que ser vitalicio. Estaba muy lejos eso de una revolución burguesa para Marx. Bien, ahí seguimos la idea. Entonces, mi tesis que quiero defender es que ¿Quiénes son los actores de este acuerdo de paz? Es un ejército popular sin pueblo, ya lo voy a explicar, y una oligarquía heredera de estructuras coloniales, que implican esta... Entonces voy a hablar de este actor que primero empecé a hablar, que empieza con Simón Bolívar. Pues que está desde antes, es una estructura colonial que los criollos heredan. Incluso se opusieron a la revolución ilustrada borbona por mantener sus privilegios. Entonces, desde esa época empezamos a ver que en Colombia no ha desaparecido, no puedo hacer la historia de todo esto. Desde los procedimientos de blancura de la raza, hasta las... Esto es por biopolítica que lo conozco un poquito más. Hasta la eugenesia de principio del siglo XX. Entonces, siempre ha habido una clase privilegiada y respecto a otros grupos minoritarios, étnicos, raciales, como los indígenas, los afroamericanos, siempre ha habido la idea de que es una clase privilegiada porque de algún modo son más seres humanos y tienen más razones para poder hablar, para poder tomar la palabra. Bien. Entonces, y por otro lado, en principio, como decía el profesor Echeverría, puede que los fines iniciales de los movimientos revolucionarios sea la justicia, pero en la medida en que, y la igualdad frente a lo que estaba mencionando, pero en la medida en que la guerra se fue, pasaron los años, la guerra se va degradando. Entonces, hoy yo considero que las FARC son un grupo también de poder, sobre todo en las regiones, donde más que respaldo popular, tienen un dominio de territorio que administran en gran medida. Entonces, lo que tenemos hoy en la mesa, lo que quiere decir, ahora entendemos la expresión, un ejército popular, porque ese era el ideal, pero un ejército popular sin pueblo. Sé que eso les va a caer a algunas personas, pero yo creo que las FARC son eso, un ejército popular sin pueblo. Que repitió de algún modo a nivel regional las formas de dominación, ¿se acuerdan que algunos de ellos tenían caballos de paso y todo? Las formas de dominación con las que estaban luchando. Entonces, reprodujeron aquel poder con el que estaban luchando. Estas dos son los actores que están hoy en la mesa de diálogos de La Habana. Yo considero, y es lo que estoy diciendo, que hay que hacer, que sí, ellos tienen que llegar a esos acuerdos. Y solo llegando a esos acuerdos puede florecer el verdadero conflicto. Bien, quisiera hablar de qué sería un verdadero conflicto, auténtico conflicto. Quisiera pensar esa noción de litigio. El profesor Luis Eduardo Hoyos, de la Universidad Nacional, dice que en la medida que la guerra se va degradando, entonces se imposibilita, se limita el ejercicio de la política. La guerra limita el ejercicio de la política. Estoy totalmente de acuerdo con él. Porque limita el ejercicio político, argumentativo, del conflicto, de la participación política en general, de los ciudadanos en general, en la medida que la guerra se va degradando. A los mismos actores les pasa eso, se degrada, y entonces pierden sus ideales, y en fin. Entonces, él dice que hay que limitar la guerra, y ese es el papel primero que tienen que cumplir estos acuerdos, para que tenga lugar la política en el amplio sentido. De todas maneras, estando de acuerdo, yo quisiera decir en qué entiendo por conflicto. Y para eso me voy a apoyar a un autor francés contemporáneo, está vivo, que se llama Jacques Rancié. Rancié dice, él utiliza la palabra en francés, mesontont, se ha traducido como desacuerdo, pero es complicada esa traducción. Yo quisiera decir litigio, disenso, y es de este sentido. En una mesa pueden estar, frente a un desacuerdo, o los términos de un desacuerdo se pueden poner de modo tal, que yo tengo voz, participación, usted también, pero los dos no estamos de acuerdo. Y podemos llegar a un consenso. Sabemos de qué discutimos, y sabemos quiénes son los sujetos de aquello que están discutiendo, o sobre lo cual están en desacuerdo. Rancié tiene otra noción de litigio, o de mesontont, disenso, como lo quieran traducir, que consistiría en lo siguiente, es que hay una gente que ha quedado por fuera, que no ha sido incluida en el terreno del debate, de la disputa, y entonces del asunto de lo público, del asunto de lo común. Por ejemplo, si nuestra situación ha sido histórica, de una supervivencia de estructuras feudales, gamonales, sobre la que se basa la oligarquía, entonces, y ellos se consideran una clase privilegiada, suponen que su voz es más autorizada que la de las otras voces, que la de los afroamericanos, que la de los indígenas, que la de los campesinos. Algo se intentó, y eso es tal vez el cambiar ahí, y es tal vez el espíritu de la Constitución del 91, que fuera más incluyente. Pero bien, el problema es que, vamos a llamar litigio, el asunto es que hay que llamar litigio, en los términos de Rancié, a lo siguiente, y es, hay litigio político, efectivamente, cuando la parte que no ha tenido parte, cuando no se le ha reconocido a esa parte de la población, no sé cómo llamarla, la población sería una categoría, una parte que no ha tenido parte, los excluidos, no ha tenido parte en la participación de lo común o de lo público, litiga, y deviene ellos y se asumen sujetos políticos con voz auténtica, legítima. Esto es el litigio. Pues bien, la idea mía es que habría que terminar, darle fin, que haya cese, entre el falso conflicto, entre dos poderes, para que tenga lugar el verdadero conflicto o litigio. Por supuesto que los movimientos sociales existen antes, por supuesto que el problema agrario y los movimientos agrarios están antes, por supuesto que las luchas obreras están antes, por supuesto que las mujeres, los afroamericanos, los indios, siempre aparece una minga de vez en cuando, siempre aparece una lucha agraria de vez en cuando. Por supuesto que esto está desde antes, pero le convenía al Estado esta situación de guerra, primero para criminalizar a los autores, judicializar siempre a los autores. Y por otro, porque respecto a la seguridad del Estado, entonces podía o puede simplemente establecer medidas o coexistencia con lo ilegal para mermar, minimizar las acciones sociales de los movimientos sociales. De todo esto no va a desaparecer del todo, pero deslegitima menos si se llega a este acuerdo. Porque se hará posible un conflicto, un litigio desde la parte que no tiene parte y se procurará que los movimientos sociales, y creo yo que es posible, porque ya el argumento de la criminalización no lo veo válido, entonces tenga más lugar. En eso soy optimista, creo que es posible que después de esta, no solo, hay otros actores violentos que van a seguir existiendo, por supuesto. Pero espero optimistamente que las luchas sociales, los movimientos sociales, el verdadero conflicto tenga y florezca lugar una vez se firme este, entre comillas, armisticio entre poderes. Gracias, profesor. Y en ese sentido me gustaría preguntarle si el verdadero conflicto que usted anticipa es un conflicto político, es un conflicto social, es un conflicto económico o es un conflicto que va a tener todas estas dimensiones. El autor, el filósofo que estoy mencionando que es Rancié, yo no lo hice porque tal vez tengo a veces dudas con la expresión, pero él cree que se puede hablar de política únicamente cuando el litigio lo hace la parte que no tiene parte, impugnando la distribución de lo común, la participación de lo público, cuando eso se impugna, la parte que no tiene parte, la parte a la que nunca se le ha reconocido una voz, a la que nunca se le ha considerado un verdadero sujeto político, cuando ellos impugnan esa parte que no tiene parte, impugna la manera como se distribuye y se participa de lo común y de lo público, entonces eso lo llama política, cuando se trata simplemente de desacuerdos entre poderes, blanco, negro, cuando se trata de todo eso lo llama policía, en el sentido de polisai vischenschaft, esa ciencia de la policía que tenía que ver más con la administración de lo público, yo puedo tener desacuerdos sobre la administración de lo público, pero otra cosa es que una persona que está por fuera de esa cuenta de los que participan, diga yo también quiero participar ahí y entonces en ese momento deviene sujeto político y esa sería realmente la política, entonces por eso que yo le pongo el nombre de verdadero conflicto porque espero que tenga lugar, ya ha tenido lugar, pero es frágil, porque la misma fragilidad del Estado a lo que ellos recurren les permite entonces bajo, aquí no me dice hubo 20 años de Estado de excepción, pero después simplemente a través de la coexistencia con los grupos ilegales el Estado pudo minimizar, neutralizar la acción de los movimientos sociales. de los movimientos ¡Gracias!